Hola, ¿cómo están pintamigos y pintamigas? Ya estamos terminando de hacer los últimos detalles de nuestro diseño de piñata. Este lo hicimos en un juego de baño y esta parte es donde se coloca el papel. Aquí ya nada más estoy poniendo un cono suelto porque la piñata ya la rompieron y hay unos dulcecitos que son los que vamos a pintar, así que empecemos. Vamos a pintar este caramelo que está aquí y voy a usar estos colores. Vamos a usar el color magenta, verde manzana, gris onyx y violeta. Y vamos a usar un pincel del número 4, esta vez vamos a usar un pincel pequeño. Aquí en el centro de lo que es el caramelo lo voy a dividir en cuatro partes. Y vamos a usar el color verde manzana. Vamos a rellenar dos de estos triangulitos en color verde manzana. Y aquí también en la orilla voy a poner una línea en color verde manzana. En las dos orillas ponemos este color verde. Con gris onyx vamos a poner sombra en la orilla. Pasamos de lado a lado. Y aquí vamos a poner en las dos orillas este color gris onyx. Y vamos a difuminar hacia adentro. En el otro lado igual voy a poner únicamente en las dos orillas. Y ahora vamos a usar el color magenta. Y aquí vamos a terminar de rellenar los dos espacios que quedaron sin pintar. Con este color magenta. En esta parte también pintamos con el color azul. Aquí yo te sugiero estos dos colores. Pero como son caramelos y son dulces. Tú puedes poner los colores que más te gusten. Y aquí vamos a agotar un color azul. Aquí vamos a poner un color azul. Y aquí vamos a hacer un color azul. Y aquí vamos a mover un cono invisible. Entonces las dos o te gustan. La sombra la vamos a poner con el color violeta y este color violeta lo vamos a ir subiendo haciendo líneas, voy a marcar dos líneas en cada lado, esto sería el pliegue del papel de este caramelo. Aquí voy a aumentar el color blanco para poder darle luz a este papel, entonces ponemos nuestro color blanco y poco a poco lo vamos a ir difuminando, un poco de blanco y difuminamos. Este caramelo al final lo voy a remarcar con glitter, para este vamos a usar el color rojo tomate y vamos a usar sombra en color uva y blanco para la luz. Aquí lo vamos a pintar con el color rojo, este es rojo tomate y va a ser mi color de base. Vamos a poner alrededor el color uva. Y hacia adentro voy a poner un poco de este color, del color uva. Vamos a poner un poquito de blanco. Y con glitter vamos a remarcar estos dos caramelos. Aquí vamos a remarcar en la parte del medio. Y nos vamos por todo el contorno. Para pintar este dulce vamos a usar amarillo cadmio, ladrillo y blanco. Y nuevamente usaremos nuestro glitter. Con este vamos a remarcar todos los dulces. Vamos a pintarlo todo con el color amarillo cadmio. Y con el color amarillo cadmio. Y a este no le vamos a poner nada, solamente es una bolita de chicle o de caramelo. Así que va a ir todo liso. Alrededor vamos a poner el color ladrillo. Y vamos a ir difuminando hacia adentro. Tiremos ya! El color Peru en la salsa. Y la 4 Yeah. Quez 6 minutos. Y ya está listo. Yo naства oτο. Mi tapó, Peace. More la garotilla. Vamos a poner un color al color. Aquí vamos a poner un poco de blanco para dar luz a nuestro dulce. Difuminamos alrededor. Y alrededor vamos a poner nuestro glitter. Ahora vamos a pintar nuestro último caramelo y aquí vamos a meter diferentes colores. Así que voy a empezar con el amarillo cadmio para pintar las dos orillas del papel de este caramelo. Con ladrillo vamos a poner la sombra y jalamos el color hacia la orilla. Y aquí vamos a seguir usando los mismos colores que hemos usado en este diseño. Así que voy a empezar por poner azul celeste en este caramelo. Vamos a poner nuestra sombra azul marino. Sobre todo voy a poner en las orillas el color de sombra. También vamos a usar blanco para poner luz. Y esa luz la voy a poner aquí en medio y difumina. Ahora ponemos el color amarillo cadmio. En las dos orillas vamos a poner sombra en color ladrillo. Difuminamos este color. Y en el centro pondremos nuestra luz con el color blanco. Y nuevamente difuminamos. El color que voy a poner ahora será magenta. Bueno. Whichever lo que voy a poner. Y no madrillo el color de sombra. Y no me diga así. Y ya está. Y ya está. En la orilla ponemos violeta y difuminamos. Ponemos nuestra luz con blanco y difuminamos. Ahora toca el turno al color verde manzana. Aquí nuestra sombra será gris onyx. Aquí el color blanco y también pondré naranja. La sombra para el color naranja será rojo tomate. La luz viene a esta altura, así que en el color naranja ya no necesito luz, pero aquí en el papel sí puedo poner unas rayitas de luz con blanco. Finalmente vamos a decorar con el glitter. En medio de cada color también ponemos una línea de glitter. También con el glitter podemos dibujar algunas serpentinas. Y ya con esto terminamos. Y así es como ya queda listo nuestro diseño de piñata. Aquí le aumente algunas serpentinas. Espero que este diseño te guste. Recuerda que estos diseños están a la venta y no importa de qué país nos ves, porque lo enviamos a través del correo electrónico. Recuerda estar al pendiente el próximo lunes a las 10 de la mañana para mostrarte el siguiente diseño. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!